La vía a la altura de la ciénega Miramar, personas desconocidas quitaron las vallas de seguridad que se encontraban puestas en el sector, las cuales fueron instaladas para evitar el paso de vehículos y motos. La Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, cerró este sector con unas vallas de seguridad con el objetivo de que no existiera tránsito ni de motos ni de vehículos. En el día de ayer, de manera irresponsable, varias personas quitaron las vallas de seguridad para que las motos y carros pudiesen transitar. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que respeten estas medidas de prevención, toda vez que en estos momentos la bancada está bastante saturada y se corre el riesgo de un colapso de este sector de la vía. Subsecretario de Gestión y Riesgo, Adit Romero, se manifestó e hizo el llamado a conductores y comunidad en general. Es importante recordar que la gestión de desastres es responsabilidad de todos, incluida la comunidad. Entonces, no es viable que vengan unas personas y quiten estas vallas de protección. No solamente están poniendo en riesgo la vida de ellos, sino la de todas las personas que transitan por este sector. En estos momentos, nuevamente, se va a hacer el cierre como medida de prevención para que no exista ningún flujo vehicular ni de moto en este sector. Cabe recordar que el terreno se encuentra socavado y representa un peligro, por lo que se recomienda a la comunidad no transitar por esta vía.